Música Porque la vida es muy corta caramba y yo quiero gozar Música Ay que Jutunta no quiere que yo salga pa' rantear Yo no sé lo que tiene que no me deja bailar Si ella quiere o no quiere yo voy a bailar a la rumba Si ella quiere o no quiere yo voy a bailar a la rumba Porque la vida es muy corta caramba y yo quiero gozar Música Que no me deja bailar Música Que yo me voy a gozar Música Yo me quiero esborracha Música Que lo que quiero es rumpir Música Yo me voy a parrantear Música Que no me deja hacer nada Música 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 Que no me deja bailar Música Que yo me voy a gozar Música Yo me quiero esborracha Música Que lo que quiero es rumpir Música Yo me voy a parrantear Música Que yo se voy a dejar Música 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 Música